¡Ey! ¡Oh! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma, campeón! ¡Ey! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Los goles se suceden! ¡Raybould sigue y suma! ¡Arriba, chuta! ¡La victoria es tuya! ¡Inazuma y le venés! ¡Inazuma! ¡Vamos, Raybould! ¡Te hará un campeón! Hola, soy Sekil y nos quedamos de nuevo en esta parte de Inazuma Eleven, en la que retornos. En la que nos retaron por ser parte del... ¿Quiénes son estos dos? ¡Qué modo, chinká! ¡Nos apostaremos igualmente! ¿Quiénes son estos Kuikus Clan? ¡Kuikus Clan! Se acerque el día de la final. Pero bueno... ¡Oh, a lo mejor son los... ...los... ...los estos cabrones... ...pues con los que nos vamos a enfrentar, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Episode 4! ¡Por el Mundial! ¡Por el Mundial! ¡Por el Mundial! Lo que nos vamos a enfrentar en el... ...torneo... ...asco... ...¿Quién es esa mujer? Era nuestro antiguo entrenador... ...cuando entrenaba... ...entrenaba el Rebo cuando derrotamos a la Academia Alius... ...pero decía que ya no quería saber nada más del fútbol... ...todos los del Alius... ...hasta Joseph... ...ja, es que no te has enterado... ...que no me llamo... ...Dablin... ...y Alius ha quedado atrás... ...ahora soy Dave... ...Dave McQuire... ...McQuire... ...pongo... ...y soy capitán del Neo Japón... ...y vamos a reemplazarlos... ...el Neo Japón... ...sí... ...el Neo Japón... ...sabas olvidaré como le brillaban los ojos... ...el día en que vino a verme... ...te lo suplico... ...entérame... ...quiero ser más fuerte... ...convírteme en un futbolista de talla internacional... ...era sólo un jugador... ...pense que... ...pense que devolvería la ilusión del fútbol... ...ah, me... ...no sé... ...me iba a re... ...es quitar los problemas de su padre... ...sobre... ...es que no van a estar papitas... ...estos van a estar que te cuatar... ...tú no lo entiendes... ...a ti te llamaron... ...pero el hecho de que no nos convocaran... ...ni siquiera para darnos una oportunidad... ...fue una decepción... ...la humillación y el fracaso... ...no se olvidan fácilmente... ...pero no dejaremos... ...que esto acabe así... ...los desbancaremos... ...y prepárense... ...eh... ...prepárense para enfrentar al mío Japón... ...aceptas el reto... ...si ganamos nos convertiremos en la selección de Japón... ...el partido se hará mañana aquí... ...en esta canchita... ...hasta entonces... ...nos vamos... ...en qué estaba pensando... ...no te preocupes... ...será divertido... ...no tienes curiosidad de ver el equipo... ...de seguro que... ...Dave... ...y los demás se han entrenado... ...y va a ser inolvidable... ...habrá que emplearse a fondo... ...no hay que echarle ganas... ...porque... ...no hay vuelta atrás... ...el entrenador Travis ha aceptado... ...sin pensárselo dos veces... ...oh... ...a lo mejor... ...quiere ojear a los jugadores de New Japón... ...ah... ...pobre Archer... ...no ni lo quiere... ...Archer, ¿dónde vas? ...¿qué no vas a entrenar con nosotros? ¡Archer! ¡Espérame! ¿Qué haces, Mark? ¡Espabilate! ¡Tenemos que entrenar! ¡Sí! ¡Ahí voy! Ese Archer... ...es... ...Archer no está disponible... ...como que no es tan bueno... ...es el... ...el más feíto del equipo, ¿no? ...el que menos sabe... ...y por eso como que todos lo hacen a un lado... ...¿estás listo para empezar? ¡Sí! ...no dejes que te metan gol... ...tip... 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 ...se se entrenan... ...a la lampa... ...otra vez... ...pero darle más caña... ...o sea... ...préndele... ...f... ...tip... 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 ...parar el tiro... ...eso significa que... ...más... ...es mucho... ...así... ...más... ...mejor... ...va... ...si ha sido... ...otra... ...¿to qué dice Omar... ...lo ha parado... ...porque Axel no ha chutado... ...con todas sus fuerzas... ...es que estos son los fanáticos... ...pues de cada uno... ...no es nada... ...tú flipas... ...vamos a dar los besitos... ...o le metieron gol... ...buen tiro... ...lo has clavado... ...a que sí... ...me pregunto... ...por qué se esfuerzan tanto... ...no será que nos representen... ...los jugadores... ...del primer equipo del Alius... ...no... ...taca-taca-tan... ...claro... ...me imagino que querrás demostrarles... ...que ya no eres un futbolista de pacotilla... ...verdad... ...ese Kalef es un loquillo... ...tranquilo... ...tienes razón... ...Dep es un rival al que no puedo subestimar... ...no permitiré que él y su equipo nos derroten... ...bien dicho... ...vamos a trabajar... ...a veces no es muy bien... ...porque como ven... ...algunas palabras... ...letras no están bien escritas... ...por eso que es coño... ...pero lo que pueda sí... ...no chicos... ...lo voy a... ...asomos... ...de... ...decir fraganlo... ...lo que dice... ...Anda... ...es el entrenador Gilman... ...caray... ...no dijo nada... ...de acuerdo... ...se lo diré... ...ting... 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 ...man... ...Hilman quiere que vayas... ...al descampado... ...que hay detrás... ...de los barrios de tiendas... ...se supondría que tenía que ir... ...él pero hoy está ocupado... ...de acuerdo... ...eso ya es una misión... ...esos dos pasan más tiempo... ...en el desencampado... ...que los niños... ...se pudo caer en el llano... ...no... ...así como... ...y... ...no era donde fue... ...la vez pasada que... ...que... ...que nos contaron el... ...el... ...flexback de cómo... ...se recién el... ...y... ...y Archer... ...así que vamos para allá... ...Shot y shot... ...ting... 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 ...im... ...vamos... ...vamos... Ahí vi el puto Ahí está muy claro Archer, voy por ti Pero déjeme encargo de esa retita Y luego voy por ti Me caigo muy rápido con esto Astro rica Rompedor de astros O rompedor astro No vas a poder tener lo pequeño También no lo sepan pero yo soy de la elección nacional Bien Lo hemos logrado Tenemos un bloqueo Y aquí está Archer ¿Estás entrenando? Te da para la chida real Bueno, al menos le pegó al poste Maldición ¿Por qué no consigo Colocar el disparo? Mark ¿Qué haces aquí? Killman tiene cosas que hacer Así que me ha pedido que venga hoy en su lugar ¿Has estado entrenando aquí? ¿Eso es lo que te traías entre manos? Un momento No te vayas ¿Por qué no entrenamos juntos? No hace falta Vuelve al instituto Mark Espera Dime una cosa ¿Tú disfrutas jugando el fútbol? ¿Te apasiona? Se supone que cuando juegas el fútbol la pasas bien, ¿no? Enseguida entenderás a lo que me refiero Quiero que descubras la verdadera esencia del fútbol ¿Alguna vez has planeado utilizar esas piernas para algo más que pelear? No ¿Por qué no le das una oportunidad al fútbol? Es divertido Créeme Yo lo sé Joguemos al fútbol Está bien Eso es, así se habla Empecemos con unos pasesucos Vamos, hay que entrenar a Archer Bien, aquí va ¿Por qué me esfuerzo? No estaría de más que lo probaras Vamos Uy, sí lo alcanzó Es bueno por dar el mal Tal vez por el balón Dale más duro No digas tonterías Claro que lo estás Estás preparado Vamos Es un entrenamiento No pasas nada si fallas Pues ahí te va ¡Ay, Ok! Genial, lo has conseguido No dirás que no sabes colocar el balón Gracias, Capitán Ahora recuerda lo que has hecho Y tira de nuevo Eso es O sea que todo fue un planecillo del Hillman Para que el Archer tuviera el amor por el fútbol Tengo un montón de hambre Sí, pues 6, 2, 3 Vamos a las residencias Yo me quedaré un poco más Tengo que seguir entrenando Ay, mira Aquí digo que guardemos un secreto Oh Ahora tienes razón Es divertido Oh Gracias Capitán Qué bonito Esto no es tan mal Capitán Como uno pensaría No cantes Victoria Archer Oh, este es el maricón Qué cholo Archer, está disponible No, no, no lo quiero poner Ok Si cambias de idea Ve con el señor Veteran Gracias Al día siguiente Tin, 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 tin Tin, 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 tin Tin, tin, tin Ahora sí nos vamos a enfrentar Contra el New Japón Ha llegado a la hora del partido Tienen que ganar La verdad que está muy Muy difícil este duelo Mark Hace tiempo trataste de enseñarme que el fútbol es divertido y apasionante Pero en verdad Es duro Incremente y despiadado Eso también es cierto Algunas veces nos hace sufrir Pero sin esos momentos No seríamos capaces de apreciar lo divertido que es en realidad Bonitas palabras Pero esa opinión no es el motivo por el que estamos destinados a ser rivales Pero esa opinión es el motivo por el que estamos destinados a ser rivales Ahora ha llegado el momento de jugar Avísame cuando estés listo Y pues eso será en el siguiente video Así es que Espero les haya gustado Dejen like, comenten Y nos vemos En el otro video Al ratos Al ratos Gracias por ver el video.